¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Presorá! ¡Cállate! 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 ¡ Amnistía Osoa Amnistía Osoa Amnistía Osoa ¡Echoa! 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 ¡Auvera! ¡Escena! 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 ¡Saleca! ¡Saleca la unión! ¡Ato, Brasán! ¡Escena! 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 ¡E herein! ¡Gracias! 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 Cada bat espetxetara musu aunibat saziran eutzigoyarien enapurka zerbait muritzel adida baina ez gaude beste batzuk zer egingoguten begira aldu gundenok apur apur bat emante sagun sigira etalen baile metarditzagun falta direna kerrira larai 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 falta direna kerrira a 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 actualidad y diversidad. Se trata de algo elemental, primordial, básico y por eso estamos aquí. Los queremos en casa porque es justo y porque contribuirá al nuevo modelo de convivencia que queremos construir, en el que nadie sea perseguido por sus ideas y podamos curar las heridas del pasado. Gracias por ver el video. Es zurgurako alakorik berriz bizi nahi. Benetako askatasuneta batean aro berri batean bizi nahi dugunako. Presoetiko itxierak bertze esparru batean kopatu du orain hauzia. Sarekada honek argi, guston dugu. Errira, aitzakia da. Presoen eskubideen defensa zigortzea, aitzakia da. Elgurla, herria zigortzea da. Herria isiutzea, herria zampatzea. Gure herriari egalak muztea, egan egin ez bezan. Egan egin ez bezan. Egan egin ez bezan. Egan egin ez. Egin ez. Egin ez. Egin ez. Egin ez. Egin ez. presos políticos vascos. Pero nos mueve otra razón también. Hemos venido por nosotras y nosotros mismos, porque de algún modo todos y todas hemos sido detenidos, porque no queremos ser un pueblo en libertad provisional, condicional o como quiera que desee llamarla. La obstinación en vulnerar esos derechos y perseguir a quienes los defienden nos ha llevado a una situación nueva, en la que se trata ya de un reto para nuestro pueblo. Un reto a Euskal Herria. Resuen eskubiden iguruan garantia andiko leia piztuda. Erronka, denon erronka bilakatu da orain. Eta horregatik, gaur eta emel, kompromiso argia, alderreikatu nahi dugu. Ez karak helgituko, reso eta errepusekuak, eitxean izan arte. Eta hauek ez di daudazkeleko aizte, ostuen morura, eramango dituen itzak. Hemen, zuena itzimean, mobilizazionen deitzeiok aurrera eitzen dizuegu urratx berriak prestatu, aurteztu eta abiatuko ditugula urrego asteetan. Ez Euskal Herria, denuncian redadas e baten egin behitzitzan. Eta Horrenda, urra ez ez azaren gila dugu era horrenda errakeko, egin behitzitisan. Berriak ez egin behitzitzuela errakik, ez ez lagutu eta gene gehiago ba zuenidan. Eta horregatako egiten ez dugu, zuena, dugu denan eta horrego paitatik ez bat egin behitzitzitzat. Ez Por eso hoy queremos anunciar un compromiso y nuevos pasos, que completaremos en las próximas semanas. El compromiso es claro y firme, no parar hasta traer a casa a todos los presos y refugiados, a todas las presas y refugiadas. Y quienes hemos convocado esta movilización, os adelantamos que vamos a poner nuevos hitos en este esfuerzo colectivo. Terminamos así este acto, que no está labor en común, que a partir de ahora, más que seguir, vamos a multiplicar. Seguimos y seguiremos adelante. ¡Hasta lograrlo! Gauko etu dalian, gugatzen da. Gure erronko berrintzez, ungi etorriak denak, atxinotua jatina, Euskal Herrera. Eta zoe guztiak, ungi etorriak erron garen, fasxe berri honetara. Deron artean gehibituko dugu, herria garelako. Preso politigorik, inzana ez duen, herria garelako. Preso, inzana ez duen, herri bat garelako. Eskerrik asko. Aplausos ¡Es la preso A! 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 ¡Es la preso A